Continuamos en estas bellas tardes acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé. Hoy, martes 24 de octubre de 2023, así se mueve la comunidad de Siloé en esta bella tarde de hoy. 24 de octubre de 2023. Siloé y Silen en el Facebook. Siloé Silita en YouTube. La comunidad se mueve a pie en camperos, en walas, en bicicletas, en taxis. Así es una tarde acá en la barra de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Hoy, martes 24 de octubre de 2023. Bellos atardeceres acá en la ciudad de Cali, porque solamente en la barra de Siloé. ¡Gracias!